El desembarco de Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia puso a ese país en el radar de muchos, que hasta ese año no lo tenían en mente a la hora de pensar el fútbol internacional. Esto se suma al sorpresivo desempeño de la selección saudí en el Mundial de Qatar, en el que logró darle vuelta el partido a Argentina y quedó cerca de clasificar a octavos. Y al buen papel que tuvo el Al-Hilal, el representante árabe en el Mundial de Clubes, en el que logró eliminar a Flamengo y jugarle de igual a igual al Real Madrid en la final, perdiendo por 5-3. Todos estos hechos recientes hicieron despertar la curiosidad de muchos futboleros por el fútbol de la península arábiga. Por tanto, me pareció interesante hacer un repaso por la historia del deporte en este país, analizando las competencias que se dan anualmente y los equipos que destacan. Veamos. La Federación Saudí de Fútbol fue fundada en el año 1956, y ese mismo año se creó la primera competencia nacional, llamada Copa del Príncipe de la Corona, y poco más tarde también otra, denominada Copa del Rey, siendo la primera de estas la de mayor importancia, hasta 1974, año en el que se interrumpió, dejándose de disputar por un largo tiempo. No obstante, fue justamente en esta época, más concretamente en 1975, cuando la Federación Saudí decidió organizar una liga profesional a nivel nacional, ya que hasta ese momento, además de la mencionada Copa, sólo existían torneos regionales. Desde su creación hasta la actualidad, 5 equipos monopolizaron la Liga de Primera División Árabe, ganando casi la totalidad de los títulos, salvo muy contadas excepciones. Los cinco grandes de Arabia son, en la ciudad de Riad, la capital, destaca Al-Hilal, equipo que, como mencioné, disputó la final del Mundial de Clubes contra Real Madrid. Este equipo juega el derbi de la capital contra Al-Nasr, equipo que fichó a Cristian Ronaldo en este último mercado de pases. Por último, encontramos a Al-Shabaab, equipo en el que juega actualmente Eber Banega. La segunda ciudad más grande de Arabia es Jeddah, y en ella encontramos a Al-Itihad y Al-Ahli, nombre que se repite frecuentemente entre los equipos de países árabes, ya que significa el nacional. Como dije, estos equipos dominan por completo la Primera División, que fue ganada 4 veces por Al-Ahli, 6 veces por Al-Shabaab, Al-Itihad la ganó 8 veces, Al-Nasr 9, y con 18 conquistas, el que lidera es Al-Hilal. Si bien la primera Copa Nacional fue la Copa del Príncipe de la Corona, esta fue alternando con la Copa del Rey su carácter de Copa principal del país. Ya que, como comenté, esta se disputó desde 1956 hasta 1974, y se interrumpió, mientras que la Copa del Rey se siguió disputando hasta 1990. Ese año le tocó a la Copa del Rey ser suspendida, y la del Príncipe regresó, jugándose de forma ininterrumpida hasta 2017. Antes de extinguirse, ésta había ido perdiendo importancia, y con el retorno de la Copa del Rey en 2007, esta última terminó por desplazar la otra, y se consolidó como primera Copa Nacional, otorgando un cupo a su campeón para disputar la Champions League de Asia. Los equipos que más veces ganaron la Copa del Rey son Al-Shabaab con 3 títulos, Al-Nasr con 6, Al-Hilal y Al-Itihad con 9 cada uno, y Al-Ahli con 13, es el más ganador. Al ser la Copa principal del país, el campeón de la Copa del Rey enfrenta, al final de cada temporada, al campeón de la Primera División, en la Supercopa Saudí. Ésta, de reciente creación, fue ganada por Al-Ahli, Al-Shabaab y Al-Itihad en una ocasión cada uno. Al-Nasr la ganó en dos oportunidades, y Al-Hilal, con 3, es el máximo campeón de la Supercopa. Aunque se haya extinto, la citada Copa del Príncipe era un título oficial, y de hecho en un principio fue la competencia principal del país, por lo que debe sumarse al palmarés de los equipos que la conquistaron, que fueron Al-Nasr y Al-Shabaab en tres ocasiones, Al-Ahli en 6, Al-Itihad con 8 conquistas, y Al-Hilal, que la ganó 13 veces. Además, entre 1975 y 2010 se disputó de forma intermitente la Copa de la Federación de Arabia Saudita, que tenía un formato similar al de la Copa de la Liga Argentina, ya que solo participaban los equipos de Primera División, divididos en zonas de grupos, y con una fase posterior de eliminación directa. Al-Ahli, Al-Nasr y Al-Itihad la ganaron tres veces, Al-Shabaab 4, y Al-Hilal, con 7, fue el que más veces la conquistó. Por último, en el año 2000, se jugó de forma única la Copa Fundadores Saudíes, en conmemoración por los 100 años de la fundación del Reino Saudita, y que fue ganada por Al-Hilal. La Federación Saudí forma parte de la Confederación Asiática de Fútbol, por lo que en el plano internacional, sus equipos participan de las competencias de la AFC. Actualmente solo queda la AFC Champions League, equivalente a su par europea o a la Libertadores. Pero antiguamente también existió la Recopa de la AFC, a la que clasificaban los campeones de Copas Nacionales de Asia, y por supuesto la Supercopa de la AFC, que enfrentaba a los campeones de las dos anteriores. Los equipos de Arabia que lograron algún título internacional son, Al-Shabaab y Al-Nasr, que ganaron una Recopa, y este último también obtuvo una Supercopa. Al-Itihad ganó dos veces la AFC Champions League, y también una Recopa. Y por último, Al-Hilal, que con cuatro AFC Champions League, dos Recopas y dos Supercopas, suma ocho títulos internacionales. De esta manera, la tabla total de títulos queda así. Al-Shabaab tiene 18, mientras que Al-Nasr y Al-Asli tienen 25 y 27 respectivamente. Al-Itihad llega a las 32 estrellas, y Al-Hilal, el más exitoso, suma 59 títulos oficiales. Como podemos ver, Al-Asli y Al-Nasr están muy parejos, pero si bien el primero tiene unos pocos títulos más, la ventaja la saca con competencias menores, mientras que el equipo de Cristiano ganó Copas Internacionales, cosa que Al-Asli aún no logra. Por tanto, se lo puede colocar como el tercer equipo más grande del país. Eso sí, un poco alejado de Al-Hilal y Al-Itihad, los dos equipos que protagonizan el Superclásico de Arabia. Y que no solo son los más exitosos, sino que además son los únicos dos que pudieron ganar la AFC Champions League. Entonces, ¿cuál es el más grande? Las estadísticas que repasamos marcan que Al-Hilal es el club más laureado. Y por si fuera poco, el historial en el Clásico Árabe lo domina el equipo de la capital, con 65 victorias, contra 43 triunfos de los de Jeddah, además de 43 empates. Por lo que queda en evidencia que el equipo más importante de Arabia Saudita es Al-Hilal. Este año estuvo muy cerca de ganar el Mundial de Clubes. ¿Vos qué pensás? ¿Podrá lograrlo en el futuro cercano? ¿O la llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nasser podrá torcer la historia? Dejamelo en los comentarios. Y si te gusta mi contenido, no olvides dejar un me gusta y suscribirte. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.